Don Nacho Beristain y Eric Terrible Morales tuvieron un debate sobre el golpe de suerte con el que Juan Manuel Márquez venció a Manny Pacquiao en su pelea del 2012. Cuando llegamos a la conferencia me dijeron que fue un golpe de suerte y creí que lo había dicho José Sulaiman o Eduardo Lamazón, aclaró el legendario entrenador Beristain. Yo no sé quién fue el pendejo que lo dijo, pero solo en las películas existen los golpes de suerte. El golpe de suerte no existe, solo en las películas del cuate este, Silvestre Stallone. Morales, entre risas, le confesó que fue él quien dijo lo del golpe de suerte y explicó por qué lo dijo. La suerte no es más que estar en el momento correcto con algo que ha trabajado tanto, dijo Eric. A veces pasa que una pelea no se da, otras se da una revancha. Trilogías hay muy poquitas, entre dos boxeadores. Cuatro peleas solo hay una, después de tantos rounds y por fin encontró el golpe para noquearlo. Es suerte y no me digas que no. Pacquiao y Márquez se enfrentaron cuatro veces entre el 2004 y el 2012, con saldo de dos triunfos para el filipino, un empate y una victoria para el mexicano. Con su triunfo, Márquez se unió a Eric Morales como los únicos boxeadores mexicanos que pudieron derrotar a Manny Pacquiao en su histórica carrera de 72 combates profesionales. La pelea de Márquez y Pacquiao fue un acontecimiento histórico, dijo Don Nacho. Ya nos estaba rebasando. Justo el rago anterior, Juan lo lastimó con unos golpes en el estómago y me dijo lo tengo. Me dijo, lo voy a noquear. Y así pasó al siguiente round. A diferencia de Morales, Márquez logró ser uno de los tres oponentes que consiguieron noquear al filipino y el único en hacerlo en el siglo actual. Tras su triunfo sobre Pacquiao, Márquez subió un par de veces más al ring antes de despedirse del boxeo. Fue derrotado por Tim Brantley en 2013 y finalmente dijo adiós con un triunfo sobre Mike Alvarado en 2014. Juan Manuel Márquez finalizó con una marca de 56-7-1 con 40 triunfos por la vía del knockado y jamás fue derrotado por la vía rápida. Y eso es todo. Deja tu opinión en los comentarios y suscríbete al canal para estar enterado de las últimas noticias, análisis y documentales del boxeo. Esto es Mundo de Boxeo. Hasta la próxima. Mundo de Boxeo